Hola a todo el mundo, aquí estamos otra vez en el canal de Killishigapi y os traigo otro vídeo del Mario Kart. Recordamos que, no os recuerdo que me pasé la copa caparazón, me parece que fue. Y después intenté la copa látano, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a valiar. ¿Por qué coche elegimos ahora? Me voy a elegir este, que me gusta bastante, bastante equilibrado y tiene bastante velocidad. Nos pasamos esta y esta quedamos terceros. Vamos a intentar pasarnos esta. Aquí tenemos la medalla de plata, bueno, trofeo, trofeo de plata. Bueno, no pasa nada. Uy, me botan dos cohetos. Me he equivocado de botón. Un momento. Vale, he cambiado una cosa. Vamos a seguir. Que estaba, tenía los controles mal. Vale, ahora sí. Tengo que tener los champiñones para cuando pase por aquí. Se taja más bastante. Mira, mira, mira. Esto es lo que decía yo. Corre. No. Esta es mi me falta adelante. Toma plátano. No, tío. Joder, madre mía. Qué mala suerte, ¿no? Tío, otra vez. Madre mía. Eso ya me lo compré yo solo. Uy, madre mía. Vamos a jugar todos. Me gusta tener que remontar. Corraría que los pelones. Esto es bueno. No. Bueno, tercero. No está mal. La peor carrera que se me daba. Bueno, carrera que se me daba peor. Venga, así ante el circuito. Este me gusta. Esperemos no hacer un fight. Suelo equivocarme yo mucho en este circuito. O usar los champiñones. Y me he caído al agua. Creo que hay unos atazos que están colocados en unos lugares muy delicados. Venga, ya lo veremos. Si no está con algún champiñón. Madre mía. Está con champiñón dorado. No, madre mía. Creía que me iba a echar más pa'l lado. Ya me había preparado porque... Lo que me jode detener a Gus el terribal es que si le intentas adelantar te puede vender una hostia y te puede mandar a... ...for a la pista. Ya, una pista no hay borde, como en esta. Hay agua. O lava. Junto a... No, hombre. No, hombre. No lo chocas. Joder. ¿Dónde está? Madre mía. ¿Le doy? No. Voy a intentar darle con este. Venga, última vuelta. Tengo tiempo de hacer el acelerón. Me lo he puesto en un sitio bastante. Bien. Qué buena. Vale. Me estaba apostando a mí. Me va a quedar los caparazones así por si me quiere adelantar. Ya les doy seguro. No, hombre. Qué mala suerte. Bueno, se ha comido otro Toad. Otra vez. Joder. Eso sí que es una tontería. Me podré ganar. No, no, no. Bien. Joder. Victoria. Aún seguimos segundos. Bueno, se ha adelantado el tercero. A Usher. A segundo. Venga, la siguiente discurita. Pinball de Lurillo. Esto también es un circuito difícil y ya por las curvas que tiene. Madre mía. Es imposible por ahí. En la salida de una chata. No es lo que hagas. Bueno, yo creo que ha adelantado el por a fuera. No estamos. Los primeros sonidos. No, esto es lo que decía yo. Tiene muchas circunstancias y además corre mucho. No, esto es lo que ha hecho. Uy. No lo he dado. Lo he atravesado. Por lo menos el mapa parecía eso. A ver. No hay gusto. Es solo con alguien. No, hombre. No lo he dado. No lo he dado. No lo he dado. No he dado. No lo he dado. No quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Bueno, vamos a pasarnos este, que lo tenemos en bronce, o roquilla, me podría robar un coche con más manejo, estos circuitos son bastante elevados, no, pero este coche tiene objetos, o sea, que significa que va a ir mejor, o sea, me ha tocado los objetos, no, tampoco está mal de manejo de ahora, otra vez el Toa, madre mía, muy gran Archenemiro, joey, vas a empujón, ¿no?, si te quites las ganas de correr, o sea, que va a peor, hombre, mucha suerte que tienen casi no con objetos, bien, patamar, ¡No! ¡Oh, me he comido el plátano! ¡Oh, qué poquito ha faltado! ¡Oh, joder! Bueno, menos mal, segundo, mientras que no tenga que remontar mucho, me vale, este circuito lo odio, que me voy a chocar con otro muñeco de Jime, seguro, me ha llegado otra vez, ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me frena solo! ¿Me dejo de pulsar en la... en el acelerador? No se han comido un muñeco de nivel. Es tan asco. Joder, chaval. Me he jugado lo suficiente para meterme en la... Bueno, pues me ha cogido ni unas todavía ni un objeto. ¡Hombre! Joder, madre mía, chaval. ¿Cómo ocurre? Bueno, doy el segundo. Pero primero que es importante no... Vale, ya está. ¿Le doy? No sé. No sé, ¿no? Me he sacado contra uno. No, dale mal. Dos corvositos. Te lo pones. Uy, casi me da. Lo Típico. No, no podía pararlo Me ha pillado de lado No, no, no Es que si le da a él Yo me pongo detrás también, me da a mí Vamos, eso es Ya gano, ya gano, ya gano Vamos Está apurado Bien, bien, bien Mira, si hay antecercuito Que solo faltan dos Cacheo Gose La verdad es que aquí da igual como salga Más o menos, porque la culpa está Muy cerca Vamos Me toca en el puesto 6 Qué mal Me toca algo en medio de una Ya está bien, hombre Al menos sub Creo que le puedo dar Sí, le digo No, vamos Joder, justo en la quinita No hay otro lugar donde usar las setas No tiene ninguno No hay otro lugar donde usar las setas No, hombre Ah, qué mal No, no Por qué justo ahí No puede ser, tío ¿Cómo puedo tener taparazos? ¡Pero acelera! ¿Dios, ha dejado de acelerar? ¡Joder, otra vez! ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡En serio! ¡Que deja acelerar automáticamente! ¡No lo entiendo! Este va a ser super bien A este no me quiero dar yo Aquí ya en este cepillo hay que arrasar Y ahora que se pide un montón Y va todo gole La vuelta 4 Están aquí los doblados ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Joder! ¡Dios! ¡He doblado hasta el sexto! ¡Joder! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué carreraza que me he hecho! ¡11-69! ¡Madre mía! ¡Tempazo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Por fin! ¡Mierda! ¡Copa plátano! ¡A costado, eh! ¡Classe B! ¡La copa hoja! Bueno, pues aquí lo dejamos Llevamos bastante tiempo Y... Bueno, un saludo a todos Y hasta la próxima